Y en el Ateneo Juvenil de Carván me encontré con tres jóvenes muy conocidas, periodistas de agropecuaria, Evelyn Escofano, Mercedes Colombre, Julia Luz Uriaga, que no están en condición de periodistas, sino que van a de alguna manera coordinar paneles, alguna va a disertar sobre comunicación. Me parece muy bien, las felicito. Bueno, Mercedes fue la que primero habló, acaba de terminar el Ateneo, acompañado de Mario Jambías, sobre el tema de la comunicación y el tema del futuro agropecuario. ¿Cómo fue esa charla, Mercedes? Bueno, básicamente Mario, muchos de los chicos que estaban ahí, casi no eran adultos cuando pasó lo del 2008, entonces muchas cosas no entienden ellos, cómo las cosas están dadas así. Entonces Mario les explicó un poco cómo había sido el tema del conflicto, cómo se había configurado la mesa de enlace y un poco también les contó para atrás la historia de las entidades, por qué son cuatro, es decir, muchas cosas que a nosotros nos parecen muy normales, pero que los chicos de 20 no tienen por qué saber. El mensaje general de él ha sido súper positivo, rescatando un montón del trabajo de ellos y invitándolos a jugarse más y a seguir en la adultez también participando y para ser, digamos, los dirigentes del futuro y para ocupar el lugar que ocupa él hoy, ¿no? Porque alguien lo va a tener que ocupar el día de mañana. Evelyn Escófano, que también tiene mucha cancha con esto, que aparte está jugando local en Pergamino, que tiraste un par de conceptos sobre comunicación para orientar a los chicos que tienen tantas ganas de participar. Sí, la verdad es que la intención es que desde su inquietud en cuanto a cómo es manejarse con los medios de comunicación y poder tener un mensaje positivo, poder saber cuál es el objetivo que se quiere transmitir y que esto sea llevado a la comunidad, porque quizás alguna de las dudas que fueron surgiendo durante la charla fue porque es una visión negativa, que es lo que se tiene desde el campo, porque siempre es noticia por protestas, por cortes, por quizás inundaciones en este caso, porque fueron quizás los canales clandestinos que llevaron a esto. Entonces, cómo revertir situaciones teniendo en cuenta que teniendo información y conocimiento de lo que se está haciendo, se puede transmitir un buen mensaje. También Julia Luzuriaga, que tiene un rol muy importante como jefa de prensa de Expo Agro, ha hecho su aporte en este encuentro de jóvenes. Sí, un aporte que más que nada se ha enriquecido, porque mi rol en este Ateneo, en este Congreso, el segundo Congreso de Ateneístas de Carvap de Pergamino, ha sido coordinar un panel con cuatro personas maravillosas, cuatro chicos que tienen una historia grandiosa cada uno, y lo que me gustó es haberlo abordado desde el valor del reconocimiento. Mediante la construcción colectiva podemos lograr todo. La construcción de individualidades. Individuales por separado no hacen nada. Así como decía Mechi, la pata dirigencial es muy importante introducirnos, estar ya desde jóvenes, y EVE, con su charla de comunicación acerca de desmitificar que todo lo que comunica el campo se hace mal, también hay que pensar en trabajar en equipo y en construir precisamente colectividades. Así que ese es el mensaje. Bueno, y hablando de participación, lo último que voy a hacer es agradecerles, porque la verdad que se corren del lugar de testigos y dan su granito de arena también para que entre todos podamos hacer un futuro mejor. Gracias y las felicito. Gracias a vos por invitarnos. Gracias.